Música Otra parte en la campaña del joven Alexander Merentes debemos destacar su retiro del Partido Verde ya es confirmado, se retiró del Partido Verde, ahora estará aspirando a la Alcaldía de Villa de Losario por otro grupo político, de acuerdo a lo que se manifiesta, sería por el grupo mío, por el movimiento político mío esto pues se estará confirmando en estos días, pero al parecer ya hay un diálogo bastante extenso con los directivos de este movimiento político que le darán el aval a la Alcaldía de Villa de Losario, al joven Alexander Merentes a propósito, hacer una invitación muy especial porque el próximo sábado se va a llevar a cabo en un sector de nuestro municipio la celebración del Día de la Familia, la estará haciendo el joven Alexander Merentes, candidato a la Alcaldía de Villa de Losario quien estuvo en Telefrontera Bueno, unas buenas noches a los amigos de Villa del Rosario, yo creo que esto es una responsabilidad política que tenemos todos la frontera debe crecer y qué mejor que empecemos con la casa y lo más bello que es Villa del Rosario eso es lo que tenemos que empezar, el mío que es un movimiento incluyente de oportunidades va a plantear unas reglas del juego diferentes, vamos a tener candidatos de los cuales van a causar impacto en la zona y vamos a ver, vamos a ver cómo se plantea este panorama político en octubre El respaldo va para candidatos a la alcaldía, concejales y me imagino que la invitación es para que todos aquellos que quieran respaldarlo pues se unan a este gran proyecto Mire, posiblemente hay un candidato a la gobernación que vamos a tenerlo, vamos a tenerlo el mío viene con fuerza y esto suena un poquito arrogante pero el mío va a venir con un trabajo fuerte, el mío es, vuelvo y repito, es el movimiento incluyente de oportunidades es el movimiento que va a trabajar por la gente, para la gente, esto es un tema social donde vivimos situaciones estamos viendo temas de seguridad que quedaba asombrado De otra parte, el trabajo que viene haciendo, el mío viene respaldado por representantes, por senadores a nivel nacional El mío, nuestro jefe es Heriberto Arrechea, es una persona dada a la entrega social vuelvo y repito, él viene de las negritudes, el mío es de origen de las negritudes viene de minorías a mayorías y lo vamos a demostrar en octubre a nivel nacional Hoy vamos a entregar a unos amigos, no la entrega oficial del aval pero sí vamos a tener una lista muy copiosa y yo sé que posiblemente va a tener la mayoría en las urnas en octubre en Villa del Rosario y vamos a respaldar el nombre, el nombre de una persona joven en Villa del Rosario para la alcaldía Yo creo que es merecedor esta persona que ha ido trabajando de más a menos una persona que lo ha hecho de su propio pecunio donde su familia, su hogar y sobre todo aquellos amigos están respaldando esta propuesta Entonces veamos el comportamiento en octubre, cómo va a ser y pensemos, en este momento los jóvenes, la gente como ustedes los que nos están viendo la gente que tiene experiencia en el área política debemos unificar criterios para que haya un cambio social Si no lo hacemos ahorita, nunca lo vamos a hacer